Amiga mía Amiga mía amada, compañera Que bueno reencontrarte tan bonita así Son llenos de alegría, aromas de jazmines Todos los recuerdos que guardo de ti Recuerdas cuando juntos prometimos Sea como sea hay que ser feliz Pero nos distrajimos y el tiempo pasó Y ahora tu mirada tiene ese tono gris ¿Quién te lastimó? ¿Te traicionó? No merece ser parte de tu vida No debería ser así pero aquí lo maltrata uno Uno nunca olvida Piensa en nuestro sueño Tarjara, Cerrario Leno, Gemistín Siéntate a mi lado, habla conmigo Hay tantas cosas que decir En Punta del Este había Luis Miguel Champaña por la tarde, Vivi Clico El tiempo fue pasando, no nos vimos más El mundo que soñamos no se realizó Pero en fin ahora, el presente es lo que vale No hay que lamentar, no hay que lamentar Lo que pasó pasó Sabes que conmigo siempre puedes contar Lo importante es tener el corazón en paz 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 ¿Quién te lastimó? Te traicionó, no merece ser parte de tu vida No debería ser así pero aquí lo maltrata uno Uno nunca olvida Uno nunca olvida Piensa en nuestro sueño Pero en fin ahora, el presente es lo que vale No hay que lamentar Lo que pasó pasó Sabes que conmigo siempre puedes contar Lo importante es tener el corazón en paz El corazón en paz Lo importante es tener el corazón en paz Lo importante es tener el corazón en paz Lo importante es tener el corazón en paz